Música Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior junto a la gente que hace grande el país. Seguimos en Mundo Agro y en la continuidad del programa vamos a asomarnos al testimonio de un importante productor que ha estado vinculado a cuestiones de gestión en la provincia de Córdoba pero que hoy desarrolla una importante tarea de la mano de una firma que se ha hecho muy importante a partir de una cooperativa que ha desarrollado muy buena tecnología de Córdoba desde las varillas para el resto del mundo. Estamos hablando de la firma Pauni que ha desarrollado, usted sabe, maquinaria agrícola de primera. Fernando Coiset es un hombre que tiene una representación importante de Pauni. Estuvo presente como uno de los sponsors destacados en Agro Mutual 2012. Agro Mutual que se ha concretado recientemente en la Mutual Esportivo Belgrano de la Paradisa localidad conjuntamente con el Grupo Portal del Interior. Fernando Coiset nos hablaba de lo que había llevado la firma Pauni a la para y por supuesto hablaba de la realidad de la empresa y las distinciones que se han obtenido en el ámbito internacional. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas, estamos con vos. Pero el que maneja, sos vos. Policía caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. Fernando Coizet, en un año realmente complicado, Pauni dice presente en Agro Mutual y cada vez siendo noticia por distinciones y buenas noticias fundamentalmente. Sí, la verdad que primero agradecer a la gente de Agro Mutual por este esfuerzo que hace todos los años de trabajar al lado de los productores. Me parece que este tipo de jornadas son muy positivas porque logran que los productores puedan concientizarse, pero también tomar contacto con la realidad y poder alentarse en el medio de un panorama o un mercado donde siempre es muy dinámico y a su vez cambiante. Como vos decías, este es un año más complejo, más tranquilo en cuanto a las operaciones. Pero bueno, nosotros tenemos muchas expectativas, trabajando siempre al lado de los productores con nuestros tractores, apuntalando la producción agropecuaria y también buscando nuevos mercados desde hace un tiempo ya trabajando en el exterior con la colocación de lo que es la línea de tractores Pauni y puntualmente con la línea vial en la cual nosotros trabajamos muy fuerte con lo que es la motoniveladora y los equipos de retrocargadoras ya asistiendo a las empresas viales y también a los municipios y comunas no solamente de la provincia de Córdoba sino de todo el país. Aún cuando en algún momento aumentó la demanda para la maquinaria agrícola, Pauni supo precisamente diversificar en este tipo de productos que apostaban fundamentalmente a la industria de la construcción y la construcción de camino. Exactamente, y también lo que tiene que ver en un aspecto muy importante en una gestión provincial que son los consorcios camineros donde Pauni está presente con los equipos viales, lo que es la motoniveladora en sus dos versiones, que es un equipo que tiene dos componentes realmente muy importantes como es el motor en una alianza con Cummings y también en lo que es el convertidor y todo el sistema de transmisión, pero un equipo que se ha logrado de una buena performance para trabajar en este segmento, como decís vos, no solamente con el sector agropecuario sino también en el sector vial, consorcios camineros, servicios públicos en municipios y comunas y gobiernos provinciales. Ha mejorado no solamente para Pauni sino para otras empresas la determinación que se ha tomado a nivel nacional de tratar de producir tractores de marcas extranjeras aquí en la provincia de Córdoba y en otras provincias del país puntualmente para tratar de evitar la importación lisillana y tratar de generar más empleo aquí en nuestro país. Bueno, evidentemente es una disposición que tiende a generar más fuentes de trabajo en la Argentina, exigirle a las empresas multinacionales que puedan producir aquí creo que tiene un significado de alentar el trabajo local. Pauni es una empresa de industria nacional, el 100% de su capital es nacional y estamos orgullosos de que sea cordobesa y también que tiene un gran apoyo de los productores y bueno, creemos que con este producto estamos a la altura para competir con los productos y la tecnología más avanzada del mundo. Bueno, de hecho, Pauni el año pasado fue el elegido número uno por los productores en Argentina, número uno en ventas en el país. Y además con distinciones en el cono sur puntualmente porque aunque muchas marcas están apostando a producir aquí en la República Argentina, Pauni sigue siendo uno de los mejores tractores. Bueno, tratamos de mejorar día a día, el productor es uno de los mejores jurados que tenemos quien no solamente apuesta a Pauni, sino también marca cuáles son las cosas que hay que mejorar, potenciar lo muy bueno que se ha hecho y tratar de corregir las cosas que por ahí debemos mejorar para lograr un producto cada vez mejor. Pero la verdad que estamos muy contentos en la respuesta que tenemos de la gente. Y bueno, Pauni también ha celebrado convenios importantes. El año pasado se hizo un convenio con Brasil, con la empresa brasileña Estara, la cual se va a permitir a través de un convenio de cooperación producir y entrar en Brasil con nuestros productos, nuestros tractores. La verdad que realmente ese es un hecho muy auspicioso y entrar en un mercado como el brasileño, la verdad que nos alegra muchísimo. Y también poder celebrar en este convenio y producir aquí en una planta que se va a generar en las varillas la fabricación de los implementos de mediano porte que hace Estara en toda su línea de pulverizadores, autopropulsado, tecnología satelital, sembradoras. ¿Es en el corto plazo? Bueno, el convenio está firmado en el cual los primeros años implica una transferencia de tecnología para enviar los productos ya terminados y posteriormente ya comenzar a producir y ensamblar aquí en cada uno de los países los productos que determina el convenio. Así que creo que es un paso importante el que se dio, la posibilidad de que nosotros entremos con PAUNI en Brasil y la posibilidad de que Brasil entre con sus productos aquí en Argentina dando mano de obra en Argentina, que es producto de este intercambio que hablamos recién. Todo el campo en una sola vidriera del 12 al 16 de septiembre 65 Expo Rural de Jesús María Hasta allí el testimonio de Fernando Coixet nos vamos a la pausa y en instantes algo más de lo que significa la producción y premiación de animales en la sociedad rural de Córdoba Exposición 38ª que se ha concretado recientemente en La Perla la pausa y ya seguimos.